Gatuna, T-Rex y yo, estamos en fusión también. Sí. Novia de Sabi, estamos en fusión también. Si hay forma de que nos vamos tú y yo solo. ¿Neta? Sí. Sigue siendo tu estrategia. Dale. Papanatas. Callazo. Papanatas. Payasito de la actuación. Sigue siendo tu estrategia. Debería a morir aquí. Nunca me voy a dejar en mi vida. Nunca. Ya lo vamos a ver esta noche. Exactamente. Lo verás. Lo vamos a ver. Por eso te lo estoy diciendo, si no, no te lo diría. Ya lo vamos a ver esta noche. ¿Y quieres que nos veamos en extinción? Pues nos vamos a ver en extinción. Ya lo veremos. Ya lo veremos. ¿Lo veremos? Ya lo veremos. Yo soy la portadora de eso. A ver, no me robes créditos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Perdón, perdón. ¿Qué me dijo? Sí, me dijo. Dile a la chamba que te robé. El papi no paga. Yo creo que después de los satanás que tuvieron, el güey se encendió y dijo. Májame atrás. Pablo me ve como unos ojos de odio, güey. Pero pues a todos. Lo siento, es un juego y es una estrategia. Leones. Muchas felicidades. Tienen el tótem de inmunidad grupal que los catapulta directamente a la semana número 11, a la semana de la fusión. Celebrenlo, gócenlo, grítenlo. Muchas felicidades, leones. Antes de que les entregue este tótem de inmunidad grupal, quisiera que le regalen a toda su gente. Un último grito de los leones. Porque ya no más se va a escuchar. Que se escuche muy fuerte, porque es la última ocasión en que lo habremos de escuchar. Gócenlo, celébrenlo y recuerden. ¡Leones! Felicidades, leones. Muchas felicidades. Tótem de inmunidad grupal. Nada de qué preocuparse. Felicidades a todos. Uno más. Felicidades. Nueve de diez. Nueve de diez. Toros, el otro lado de la moneda. Gary, ¿qué pasó en esta prueba? Se les escapó de las manos, pero más allá de lo que sucedió con las calaveras, ese momento con Pablo. Cuéntame, yo estaba a lo lejos observando y solamente pude ver una discusión, pero quisiera que me contaras tú qué pasó exactamente. Pues bueno, primero, pues, mi modo. Hoy teníamos muy buena actitud. Desde la mañana también hablamos entre todos con la buena energía de que veníamos. Desde la primera que pasó Sergio, no se nos dio con el nudo. Sabíamos que el nudo también era complicado. Y el tiro que yo pasé con Pablo, pues, yo desde el principio dije, no se me está dando este juego. No se me está dando como muchos no se nos dan. Se estresó, empezó a gritar y me dijo que yo me estaba dejando, warrior. ¿Qué te estabas dejando ganar? ¿Tú crees esas palabras de con lo que soy yo, la turbina centeno? Eso es lo que te hizo explotar. ¡Obvio! ¿Cómo no voy a explotar si me estás haciendo una falacia? ¿Cómo va a decir que yo me voy a dejar? Por Dios. Más allá de todas las estrategias en mi vida. En mi vida me voy a dejar ganar. Eso no está en mi ADN. No está en lo deportista que he sido también en mis años. Y luego viene y me dice, y habíamos dicho, no nos enojemos, no nos faltemos al respeto, y llega y me remeda. ¿Qué voy a hacer, warrior? ¿Qué voy a hacer? Pablo, ¿consideras entonces, por lo que relata Gary, que se dejó ganar Gary en algún enfrentamiento? ¿Consideras que hubo algo? Barrio, ya lo conozco, le tiene tiempo a Gary, y la verdad, cuando le mete mucho dramatismo a sus palabras, sé que algo está escondiendo. Y, pues, no es de hoy, ya viene desde el collar de inmunidad, y no sé si no se estaba dejando o de plano, no estaba dando el 100, como dice él, siempre darlo, porque, pues, cuando es una línea recta y le dice sube, pues, nada más se sube y ya está. Entonces, pues, ahí cuando le pone demasiado dramatismo, ¿estás seguro? No sé qué, no sé cuánto, yo sé, hay algo chueco ahí. Hay algo chueco. No sé si el nudo de plano no se le dio tampoco. Y lo único que sí, que pare de insultar, que pare de insultar, porque la verdad, no me gustan los insultos y yo tampoco me dejo. Pablo, hubo un instante en el cual hasta Gary, inclusive ahora voy contigo, Gary, una vez más. Gritó de desesperación porque sabía que no le estaba resultando esa prueba. Espérame, espérame. Por favor, me sube. ¡Ah! Entonces, esos ademanes, esos gestos, ¿tú consideras que ni siquiera son reales, Pablo? Eso me estás diciendo... Ya lo veremos, ya lo veremos en la noche en Consejo, Warrior. Es muy actuación. Lo veremos, lo veremos en Consejo, yo creo. También, Warrior. Te quiero recordar en la segunda temporada quién fue el que me apuñaló, quién fue el que votó y quién fue el que orquestó para que yo me saliera. Aquí mis ojos. ¿Y yo qué hice? ¿Sabes qué hice? No importa. Y él me abrazó y me dijo, lo hice porque tú eres mi competencia. ¿Y qué hice yo? Lo abracé y le dije, vas para la final. Y te apoyé afuera, por mí. La gente que me estaba apoyando te apoyó a ti también porque yo dije... Porque no, yo no estoy dando drama. Yo estoy diciendo la verdad. Yo estoy diciendo la verdad. Yo estoy diciendo la pura, la pura verdad. Y lo va a ver en las entrevistas. Es lo peor que él dice que yo me dejé. Lo va a ver en las entrevistas afuera. La verdad que no fui yo. Fueron varios. Fueron varios. Fueron varios. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Y la verdad que después de su recorrido en la llena se merecía eso y más. Ah, ahora porque... Ahora lo sacas. Hasta tres años después porque fui llena, me nominaste. ¿No sabes contar o qué? ¿Neta? ¿No sabes contar? Me nominaste. No desviemos la atención. Lo orquestó todo. Me quedé pensando también en este asunto que mencionas desde la prueba de los collares de inmunidad individual. ¿Qué detectaste ahí? Sí, desde hace días ya están en comunicación con la otra tribu y en secretismo. Es que eso es lo que le duele, que yo me llevo muy bien con la otra porque fui león y a él lo tiraron. Ya veremos, ya veremos en consejo. Ya veremos. Y no me lo tomo tan a personal, ni necesito ponerme a insultar, ni necesito plantarme provocando en la cara de nadie. Pero me insultaste. Y tú te me fuiste. ¿Ah, sí? ¿Yo te insulté? Tú, tú, sí. ¿Con qué me dice? Y tú fuiste el que te acercaste a mi pecho. Tú fuiste el que te acercaste a mi pecho, no yo. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos de qué? ¿En qué quedamos? 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 ¿Por qué te me vienes de macho? ¿Por qué te me vienes? Yo, yo, señor, ahí están las cámaras. ¿Quieres verlo? Sí, lo vemos. Yo me paré enfrente de tuyo. Me paré aquí. Exactamente, haciéndote el machito. Me paré aquí y tú viniste hasta acá. Haciéndote el machito. ¿Quién vino hasta acá? Haciéndote el machito. Tú eres el que te haces machito. Haciéndote el machito. Mira, por eso mismo, por venirte a frente de alguien, ya te castigaron. Haciéndote el machito. También con don George lo hiciste. Mira, mira, que falta respeto. Mira, no vemos el consejo. Está bien, nos vemos el consejo, hermano. Yo, si me voy, me voy feliz, hermano. Es un juego, me voy feliz, me voy feliz. Tu showcito y tu actuación ya me tienen cansado. Me voy feliz, me voy feliz. Un día no hablas, está con la voz suavecita. Otro día está excitado, otro día se pone a hacer su showcito. Me voy feliz, aquí no hay ningún show. Aquí se están diciendo las verdades. Las verdades se están diciendo aquí, hermano. Ningún show. El show lo pones tú desde mucho. El show lo vamos a ver en consejo. Ya lo habíamos hablado. Siempre decían, no, yo quiero hacer show, yo quiero hacer show. Bueno, hazlo, dale, hazlo. De hecho, si ganábamos, ya tenía un montón de estrategias para hacerlo contra ellos. Y obvio, él quiere show, él es un show. Bueno, Pablo tiene collar de imunidad. Exactamente, por eso, está bien. Y no, y si pasa, que pasa chido. Y si me voy, me voy. Es ganar, ganar. Él piensa que a mí me preocupa irme a mi casa. A mí lo que me preocupa es que te pongas así, con ese tonito y hablar así. No puedes hablar bien como las personas adultas. Exactamente. Entonces, ¿por qué me faltaste respeto diciendo... Eso, ¿no empezaste tú en eso? Dime, solo dime eso. ¿No empezaste tú? Mira, no, tú fuiste el que empezaste a exagerar. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a dejar? La verdad, Gary... Por eso, por eso. Se te nota. ¿Cómo se me nota si no se me agarró? Hablaste con Naomi y al segundo después fuimos a la prueba y la verdad, yo sé tu rendimiento. Dije desde el principio. ¿En qué momento habló con Naomi, Pablo? Desde el principio, desde el principio. Cuando pasamos, Gary, yo habló con Naomi al segundo antes de meternos al agua. Es decir, en esos instantes en donde se cruzan, cuando están posicionados para salir, ahí empiezan... Así es. Y él asintiendo, 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 pues no sé de qué asiente. Ay, Dios mío, pobrecita. O sea, yo digo que lo vamos a ver en consejo, Gary. Vamos a esperar entonces al consejo. Se avecina un consejo tribal muy importante. Sí, tengo, sí. Porque ustedes, toros, no tienen el tótem de inmunidad grupal. Ese ya les pertenece a los leones. Exacto, Gary. Veremos entonces qué sucede. Si tengo que ir, pues vamos. Para eso estamos. Ya fui a cinco en mi temporada y no me da miedo. Vámonos. Chido. Los veo en consejo tribal. Gracias. Toros y leones, nos vemos pronto. Descansen. Sí, pues. Descansen. Ma wa, la demasiado. Laехina. Proteja. Los veo, incluso. Whee. Los veo. Los veo. Las veo. Los veo. Gracias.